Yo soy de un pueblo, cercano a La Habana, pero un poco al sur. Sí, señora. Santa palabra, como diría el guayabero. Esto, y bueno, soy de ahí, esta es una canción que le hice a mi pueblo, que es un pueblo con historias de pueblo, lógicamente. Ahora es famoso porque se hace una Bienal del Humor. Y también porque está ahí la Escuela Internacional Latinoamericana de Cine. Y bueno, esta es la historia de mi pueblo y un poco de mi infancia en mi pueblo. Gracias. 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 Gracias.